Durante un viaje, Chuanzu encontró una vieja calavera, seca y agrietada. Con pena, se interrogó y lamentó el fin de todas las cosas. Cuando terminó de hablar, acercó la calavera y, usándola como almohada, se echó a dormir. ¡Chanzu! ¡Policía, abra la puerta! ¡Policía, abra esta puerta inmediatamente! ¿Qué ha hecho este tipo? ¿A quién le importa? Llevo semanas sin patear a nadie. ¿Qué podría hacerle eso a un agente? Por la noche, la calavera se le apareció en sueños y le dijo, eres un majadero por regocijarte en los enredos de la vida. Chuanzu no podía creérselo y preguntó, si pudiera devolverte a la vida, lo querrías, ¿no? ¡Gracias! Calaveras, perci Paras Ignore Anderson, Chen Tzu es el objetivo Asombrada por la insensatez de Chuang Tzu La calavera respondió Como sabes que estar muerto es malo Está en camino ¡Suscríbete al canal!